¿Qué pasa con el toque de andén? ¿Qué pasa con el toque de andén? El toque de andén que deben pagar los micros y desde la administración de la terminal seguramente querrán volver a que rija nuevamente ese acuerdo firmado allá por el año 2012 que habla de un 25% del valor de un pasaje por cada vez que un micro ingresa a la terminal. Veremos cuál es la situación. Por ahora este fin de semana largo que tenemos es con normalidad. Los micros ingresando a la terminal toda la semana creen o estiman que va a ser con tranquilidad. Recién el jueves mediante una nueva reunión y a ver si llegan a un acuerdo definitivo puede destrabarse este conflicto de manera total. Por un lado puede volver que los micros estén nuevamente dejando a la gente afuera de la terminal al no estar de acuerdo con el precio del toque de andén o que se resuelva y que lleguen a un acuerdo y que se resuelva esta situación definitivamente. Veremos qué pasa. Esto recién será el día jueves. Mientras tanto en la terminal buen movimiento. No es un movimiento superior al de otros años. Ante la crisis que hay económica la gente no está viajando mucho pero por lo menos nos cuentan que hay un buen movimiento. Sobre todo teniendo que tenemos un fin de semana largo.